Estamos aquí en el CNE, estamos viendo como esta comisión viene llegando aquí a las puertas del ente electoral para entregar entonces el documento. Nos han informado que nadie va a salir a recibirlos de las autoridades del poder electoral, pues no se encuentran en la sede del Consejo Nacional Electoral. De hecho, en este momento cerraron las puertas, hay unos guardias nacionales que están aquí. No sabemos si los van a dejar pasar o no, o que van a decidir. Esta comisión que viene, Oscar Pérez, Talla Jaira de Porero, está el expresidente de la CTV, Manuel Coa, y están aquí en este momento para ir hacia... permiso, para ir hacia adentro del Consejo Nacional Electoral a entregar este documento. Ahora, no sabemos por qué no les han permitido el paso hacia las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. De hecho, la puerta está cerrada, no sabemos qué está pasando. Creo que van a dejar pasar una pequeña comisión que está una persona para que entregue el documento. Hay mucha confusión en el momento. Vamos a ver qué sucede aquí en el Consejo Nacional Electoral. No entendemos por qué no terminan de pasar hacia las instalaciones. El secretario va a salir a recibirles el documento que ellos traen a este lugar. Estamos esperando solos, entonces, que salgan a recibirles este documento. Estamos aquí haciendo esta cobertura. Yo quiero que ustedes vean un poco el ambiente que se vive. Hay personas afectadas al oficialismo muy cerca, aquí pendientes de lo que está sucediendo. Están gristando sus consignas a las afueras del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral está custodiado por la Guardia Nacional. También en la Plaza Caracas hay un gran contingente de Guardia Nacional. Estamos esperando, entonces, por que se produzca aquí la recepción de este documento que traen estos representantes de algunas organizaciones, como el Comando de la Resistencia y el Foro Penal. Solo estamos haciendo espera que esto suceda. Están viendo cómo se coloca el piquete de la Guardia Nacional para impedir, entonces, que las personas que se encuentran del otro lado del cordón, aquí a las afueras del Consejo Nacional Electoral, traspasen hacia esta zona para evitar el enfrentamiento entre los grupos antagónicos aquí en el Consejo Nacional Electoral. Esto está dispuesto desde bastante temprano para que se realice o para garantizar el orden en esta actividad. Vamos a esperar a ver. Quería que ustedes vieran, entonces, cuál es el ambiente aquí afuera. Vamos a seguir esperando por que entreguen este documento aquí a las afueras del Consejo Nacional Electoral. Como ustedes pueden ver, pues, la salida o la entrada está custodiada también por efectivos de la Guardia Nacional. Y según se ha informado a esta comisión, a estas personas que han venido con este documento, el secretario, saldría a recibirles el documento en esta tarde. Ellos han venido desde la Plaza Morelos, han intentado ante varias instancias, pues, entregar este documento. Ellos exigen la activación de un referendo para, pues, la ley de amnistía.